Voy a darle la palabra a al diputado Cristian que la solicitó. Gracias y presidente los malos trabajadores entiendo yo que incluso ustedes que defienden a los trabajadores en general pero si hay procedimientos claros de quien sale porque llegó borracho porque abusó de su cargo pues se habrá de hacer la defensa para que salga digamos con el debido proceso con sus pagos pero no estamos en contra de que los malos se vayan por una puerta incluso más grande de cómo entrar y la lucha es que si se va uno pues entren con procesos claros de convocatoria no por recomendaciones como claramente lo dejó dicho el señor de recursos humanos como llega una plaza al MIRES de veintinueve mil quetzales y no le pusieron más porque el tope es treinta ¿verdad? Si le pudieran pagar cuarenta o cincuenta le pagan. ¿Cómo llega esta persona? Por recomendación. ¿Recomendación? Pues yo sí le voy a mandar por escrito a pedirle desde mi despacho quién fue el que la recomendó. Miran cómo llegó y quién la recomendó. Y bajo juramento no lo va a explicar. Pero este no es el ambiente hoy. Pero lo que sí queda claro es que llegan los amigos de ellos. Miren aquí dicen que pusieron orden con los carros. había quedado claro que no era con los de ellos. Pero contratan al señor Jerry Cacao, candidato a diputado al congreso del partido CEMIA. Miran. Y a ese lo nombraron director regional de la Vera Paz. No sé qué proceso hubo. Como es de confianza dice el de recursos humanos pues ponen al amigo partidario. Este muchacho no tengo ni idea de quién es también vamos a mandar a pedir cómo llega ahí quién lo recomienda y cuál es su expertiz para ser director. Lo menos que esperamos es que tenga una mejor hoja de vida que todos los que va a llegar a dirigir. Porque si alguno de los que está en Altavera Paz que llevan como usted doce años trabajando en el Mies pues ojalá que tengan la oportunidad de sin militar en un partido acceder a esa plaza. Y al señor Cacao pues que le den una plaza acorde a su preparación. No que lo premien sin preparación por algo. Pero el señor Cacao al que ustedes lo nombraron por amigo no termina ahí. A él si le dieron un carro. Controlan ese carro. No lo creo. Ya lo chocó. Ya chocó el carro. Ya le levantaron un procedimiento al señor Cacao. No. Como es amigo a él no hay procedimiento. Dios guardia uno de los del sindicato no se anota porque fue a platicar con un diputado y ahí si hay procedimientos. Hasta fotos. ¿Verdad? Oye que usted yo tengo una foto que usted incluye en su informe. ¿Verdad? Usted incluye una foto mía en su informe. Menos mal. Un informe donde usted pareciera y esto es preocupante diputados. Pareciera que la viceministra del Mies ve con malos ojos que los diputados hagamos nuestra labor legítima constitucional de intermediar. Porque quieren claramente poner a sus amigos, a sus conocidos, a sus recomendados, darles carros que los choquen y que nadie les cuenten las costillas. El amigo, el partidario, que le dan el puesto en la paz, ya fue a chocar un carro. Lo reportó tres o cuatro días más tarde. A la fecha no hay ni un procedimiento de sanción. No podemos seguir manejando el ministerio entre amigos. Por eso es que a la viceministra le molesta tanto la fiscalización y el trabajo que hoy están haciendo los sindicatos. Pero presidente, yo sí quisiera pedirle al ministerio de trabajo que se sume en esta discusión, que vaya a hacer un expediente, hacer una investigación, no sé que cómo lo llaman ustedes en el ministerio de trabajo, para ver las violaciones que pudieran estar existiendo en el ministerio de desarrollo. Que nos presenten, presidente, un informe a todos los miembros de la sala. A mí sí me interesa ese informe. Me imagino que a la diputada que es presidenta de la sala de trabajo, pues aquí matan dos pájaros de un tiro. Así que presidente, también que se sume ese informe y el informe de el amigo que le dieron carro y lo chocó. Claramente, como dice el director de recursos humanos, ¿para qué vamos a hacer procesos? ¿Para qué vamos a sacar anuncios en las páginas? ¿Para qué vamos a convocar y perder esa linda oportunidad? Nefasta para el país, por cierto. Nefasta para el presidente Arevalo, por cierto. Pero perder esa oportunidad que hoy usted tiene en sus manos, como director de recursos humanos, de andar nombrando amigos y haciéndole favores a otros. Tal vez usted también se llevara a su favor en el camino. Pero eso debe de cambiar y yo creo que usted cuenta con la venia de los distintos grupos para que se vaya el malo y para que entren mejores. Que se garantice, como usted es un buen ejemplo, que después de 12 años de estar en el ministerio, tiene la oportunidad de tener un buen puesto dirigencial alto en la organización, que se respeta y se le desea el éxito correspondiente. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Antes de darle la palabra al director de recursos humanos, quisiera, y antes de darle la palabra a los personales del ministerio de trabajo, quisieran tomar nota de la petición del diputado Cristi. Antes que usted solicitara la palabra, señor director, me había solicitado la palabra a la diputada Sonia, a quien le voy a dar la palabra, y luego a usted. Gracias, presidente. Buenos días a todos los funcionarios y a los trabajadores también que nos acompañan en esta mañana. Presidente, efectivamente, hemos conocido ya este caso que nos han hecho llegar también como presidenta de la comisión de trabajo, y como les hemos dicho también a los sindicalistas, hemos, nos estamos sumando, digamos, a la lucha por defender los derechos de la clase trabajadora, y ese es un principio fundamental al cual nosotros también totalmente convencidos. Nos interesa, por supuesto, que las instituciones del Estado acá cumplan, no solamente con lo que establece el Código de Trabajo, sino que también todas las convenciones internacionales en materia de derechos laborales, que pues hasta incluso tenemos demandas internacionales, porque no se cumplen precisamente los derechos laborales de la clase trabajadora. Este tema ya lo está conociendo el Ministerio de Trabajo, como muy bien ya nos han compartido el expediente que ya contamos todos los miembros de esta comisión. Acá yo propondría lo siguiente, sumado a lo que ya presentó el diputado Enríquez, Álvarez, perdón. Él decía que también nos pusiéramos de acuerdo acá a las instituciones, y yo pediría una mesa de trabajo, en donde nos sentemos las instituciones, trabajo, el Mides, economía, que entiendo que son las entidades a las cuales hoy están acá presente, y por supuesto los trabajadores acá, con la intermediación nuestra. Pues yo creo que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos está en toda la disposición de que podamos acompañar esta mesa de trabajo en función a encontrarle también soluciones y respuestas, de tal manera que también fluya el trabajo de las instituciones. Yo he sido defensora de la clase trabajadora, pero también debo de decir, han habido sindicatos que han abusado, y eso no significa que vamos a generalizar a todos los sindicalistas, ¿verdad? Por supuesto, ahí tenemos famosos sindicatos en educación, que cuánto daño le han hecho al país, no solamente en educación, sino que a nuestra niñez, a la educación en el país, eso es una realidad, y no por eso somos enemigos de los sindicalistas, pero hay que decir las cosas tal cual son. Defendemos los derechos y en el marco de esa legalidad y en el marco de los respetos de los derechos humanos, nosotros también estamos dispuestos a sumarnos y acompañar, así que en presencia hoy de las autoridades que están acá, sentémonos y encontrémosle una respuesta y una ruta de trabajo, de tal manera que respetemos a los trabajadores sus derechos y que la institucionalidad también trabaje, porque también tiene que responderle y tiene que ejecutar sus recursos y tiene que llevar los servicios públicos que tanto exige la población guatemalteca y por cosas que de repente también por no centrarnos o no habla, pues estamos perjudicando a quien finalmente es al usuario que llega al Mines, que llega al Ministerio de Economía o cualquier otra entidad y por este tipo de situaciones. ¿Quién sale perdiendo? El guatemalteco y la guatemalteca que llega a pedir el servicio público porque no llegamos a acuerdos siempre en un marco de legalidad. Entonces yo pediría eso, presidente, para que tratemos de encontrar salidas, porque de lo contrario vamos a estar en reuniones acá donde estamos diciéndonos las cosas y al final no resolvemos. Entonces nos interesa que establezcamos una mesa de trabajo y ahí pues yo como presidenta me me ofrezco a que así lo haga y pues también desde la Comisión de Trabajo también creo que existe esa voluntad. Solamente, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Yo también me sumo a esa petición porque sinceramente de todos los que estamos acá, pues al final hay una población que nos paga y es vergüenza que estemos ventilando nuestros propios problemas ante la población cuando no tenemos esa capacidad de sentarnos en una mesa a dialogar y yo sé que eso es la gobernabilidad, es la aceptación de intereses de todas las partes y compartir algo del interés para todos y a trabajar porque realmente quien nos paga no está recibiendo el beneficio de una administración, de una institución que al final debería llevar beneficios a la población, así que yo también propongo lo mismo y me gustaría antes de darle la palabra a acá al señor director de recursos humanos y al ministerio de trabajo que manifestaran ustedes si están de acuerdo a que hagamos una mesa de trabajo y lo quitemos de estas reuniones ordinarias hasta que tengamos un acuerdo, hacer una reunión tal vez para que haya todo establecido públicamente los acuerdos y poder avanzar. Así que no sé que ustedes si están de acuerdo a que exista esa mesa de trabajo. No. Sí. Gracias, señor presidente. Sí, claro. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos al diálogo, vamos a estar dispuestos a encontrar soluciones a través de esas mesas técnicas que nos permitan también conocer de manera oportuna y con objetividad cada caso. Por supuesto, y con el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos y las autoridades del Ministerio de Trabajo, pues obviamente nosotros nos vamos a sentir que vamos a estar en una reunión transparente. Entonces, sí, por supuesto, estamos dispuestos al diálogo y al contar esa ruta a través de esa mesa técnica. ¿Ustedes y los representantes del Ministerio de Trabajo también están de acuerdo a que la conformemos? Muy buenos días, señor presidente, diputada Gutiérrez, representantes de las organizaciones sindicales y representantes del Ministerio de Desarrollo de Sección, con muchísimo gusto. La finalidad de llevar a instalar estas mesas de diálogo es precisamente para eso, ¿verdad? Editar este tipo de reuniones y yo creo que si nos los proponemos todos, pueden tener buenos resultados. Entonces, con mucho gusto nos acoplamos a la convocatoria. Entiendo que va a salir desde la comisión, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto, cuando nos hagan llegar la convocatoria, estaremos presentes. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo, en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Adiós.